Hola a todas y todos y bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos cofres belgas. Siempre al inicio les dejo la lista con todos los ingredientes. Pueden pausar el video y leerlos con detenimiento. Vamos a empezar con los ingredientes. Necesitamos 125 gramos de mantequilla. También necesitamos azúcar, 75 gramos de azúcar. Pueden utilizar también endulzante. Necesitamos 4 huevos. Yo puse 2 huevos y bueno, anteriormente les hice otro video donde hice los errores que cometo con frecuencia al preparar con frepes o pancakes. Bueno, también necesitamos 250 gramos de harina, media cucharadita de polvo para hornear, una cuchara de esencia de vainilla. Y suero, puede ser de mantequilla o puede ser suero costeño. Acá en Colombia es muy común el suero costeño y ese fue el que conseguí. Necesitamos también 2 cucharas de miel natural y ahora vamos con la preparación. Vamos a empezar con la mantequilla. Vamos a pomarla. ¿Qué es pomar la mantequilla? Es lograr que esta mantequilla tenga una contextura suave, que se forme como una cremita muy suave. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Vamos a hacer esto con un batidor de mano o con un tenedor y es mucho más fácil con el batidor eléctrico. Vamos entonces a agregar a esta mantequilla el azúcar y lo mismo, vamos a mezclar muy bien. Ahora entonces colocamos el equivalente a una cuchara de esencia de vainilla y seguimos mezclando. Es momento entonces de colocar los huevos. Hay que colocar 4 huevos grandes. Es mejor que el huevo sobre porque a esta mezcla, la mezcla para pancakes o waffles o crepes, la consistencia se las da el huevo y la harina. En muchas recetas se utiliza también leche, pero es leche entera. La leche entera me da mucha contestación. Vamos ahora a colocar la harina, 200 gramos de harina. Y vamos a mezclar muy bien. Agregamos el suero. Recuerden, ustedes pueden utilizar suero de mantequilla. Yo en esta receta utilicé el suero costeño que acá en Colombia es el que se consigue o el que yo conseguí. Y finalmente vamos a colocar las 2 cucharas de miel natural. Y vamos a mezclar muy, muy, muy bien hasta lograr una mezcla pareja y homogénea. Ustedes recuerden, lo pueden hacer mucho mejor con un batidor eléctrico, mucho más fácil y rápido. Luego vamos a precalentar la guaflera y vamos a engrasarla muy, muy, muy bien para que nuestros gofles o waffles no se nos vayan a pegar. Listo, entonces vamos a colocar la mezcla en la guaflera o en la guaflera. Vamos a tratar de colocarla de forma que no se nos vaya a rebosar. La dejamos el tiempo que sea necesario, 5 minutos o bueno, hay unas gofreras, guafleras que avisan cuando ya están listos los waffles. Y bueno, así han quedado los míos, mis waffles, mis waffles, mis gofres y bueno, les voy a agregar, les voy a poner una mermelada de fresa que la pueden encontrar también en este canal. Les voy a poner también el jarabe de jengibre y un poquito de canela. Ustedes pueden utilizar la mermelada, el almíbar que más les guste. Pueden preparar con ingredientes saladitos como tocineta, jamón. Amigas y amigos, los invito a que se suscriban a el canal. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta receta les sea de mucha utilidad. Si les gustó, le den me gusta para que más personas la puedan ver. Y les deseo que tengan una feliz semana. Chao.